Bienvenidos a este videotutorial en el que vamos a ver cómo solicitar un informe de vida laboral a través de la página de la Seguridad Social. En primer lugar vamos a teclear la dirección web de la página de la Seguridad Social que es www.sec-social.es. Cargamos la página y a continuación vamos a la sección de sede electrónica porque es la que contiene todos los servicios administrativos online. Una vez accedemos a sede electrónica nos van a aparecer en diferentes secciones. Nos vamos a concentrar en Ciudadanos. Aparece servicios en línea, Ciudadanos, que es el acceso a nuestros trámites personales. Accedemos a Ciudadanos y una vez accedemos a Ciudadanos vemos los servicios que podemos realizar sin certificado digital. Es un poco más engorroso porque nos pedirá una serie de requisitos a la hora de identificarnos con certificado digital que es muy fácil, que es el que vamos a realizar ya que simplemente tenemos que importar nuestro certificado y distintos servicios con certificado Silicon que es un certificado especial de la Seguridad Social y servicios via SMS. Vamos a concentrarnos en servicios con certificado digital. Ahí vemos todos los servicios que podemos realizar con nuestro certificado de autenticación y nos vamos a ir directamente a informe de vida laboral. A través de este servicio se podrá consultar y obtener un informe de vida laboral que contiene toda la información de nuestra vida laboral. Accedemos al servicio, nos viene una serie de información sobre el ámbito, la descripción y los requisitos, accedemos al servicio y automáticamente se nos va a pedir que nos identifiquemos con nuestro certificado. Simplemente le damos a aceptar y en unos segundos tendremos un informe de vida laboral tan válido como el que nos expide la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, hemos hecho un trámite que ha durado prácticamente dos minutos y en el que hemos conseguido nuestro informe de vida laboral de una forma muy cómoda, muy sencilla y muy rápida. Gracias por ver el video.